Muchísimas gracias, Amado, y a todas las personas que nos están mirando en este momento. Vamos a citar algunos de los casos que hemos estado observando en este periodo de transición del gobierno del presidente Danilo Medina y el gobierno entrante, el PRM, Luis Abinader. Uno de los casos más sonados es la aprobación de este proyecto aeroportuario en Bávaro, que inmediatamente sale a la luz pública la aprobación del presidente Medina. Está salpicado el proyecto en sí. ¿Qué tan factible es? No lo sabemos. Se supone que han hecho estudios. Ahora, lo que sí nosotros sabemos es las irregularidades que se han estado comentando, sonando respecto al mismo. Hablar de una exoneración de 15 años de impuestos a un proyecto privado, porque es privado, y destacar que ya el PECA está por allá. Bueno, pues nada más y nada menos, y podemos, en la medida que la tengan a mano, poner las imágenes, nada más y nada menos que en denuncia hecha por... Sabemos que es una lucha de intereses, eso es cierto, pero esto saca a relucir cosas irregulares que se dan en el proceso. Y al final los beneficiados somos nosotros los dominicanos. Bueno, pues señores, tenemos por acá que la Corporación Aeroportuaria del Este ha denunciado ante la Procuraduría y ha sometido también, o sea, estamos hablando de que este proyecto podría tener o se le atribuyen posibles actos de corrupción según la Corporación Aeroportuaria del Este, muchachos. Presten atención. La consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y el IDAC y siete funcionarios que dieron la no objeción, o sea, que entendieron, que aprobaron o entendieron que el proyecto no era objeto de que sea negada la apertura o la realización del mismo, o la ejecución de la obra, están siendo sometidos por posibles actos de corrupción en el mismo. Además de la consultoría y el IDAC, la denuncia de la Corporación apunta hacia varios funcionarios, que no citaré los nombres, alrededor de siete. El abogado especial, que está apoderado por este caso, el ingeniero, el doctor Miguel Valerio Jiminyan. Bueno, alguna de las cosas para someter a la justicia a estos siete funcionarios y al proyecto en sí, porque entiende que ha habido irregularidades. Una de las características que tienen los contratos y las ventajas en el caso de los aeroportuarios, escuchen esto, es que los contratos suscritos por el Estado con los demás aeropuertos privados también se le deben de corresponder a los demás. Debe de haber igualdad de condiciones con los aeropuertos privados y el Estado. Es decir, que si a este aeropuerto de Bávaro, escuchen bien, si a este aeropuerto de Bávaro se le otorgan, exoneran 15 años de impuestos, también se le deben de otorgar al aeropuerto del Cibao, al aeropuerto de Punta Cana, al aeropuerto de Santiago. Tenemos la Romana, Punta Cana y Santiago. Es decir, que a los demás deberían de otorgarle 15 años de exoneraciones. Ustedes se imaginan de lo que estamos hablando y el aspecto legal que se va a dar con este tema de la creación de este aeropuerto que ha traído a nuestro país este tema de debate por la forma en que se ha dado y la aprobación en el momento de transición. Estamos a ley de pocos días de que el gobierno entregue. Ya hace alrededor de tres semanas que fue aprobado por el presidente Medina. Precisamente en julio fue. Y de hecho, el gobierno de Luis Abinader o representantes del gobierno de Luis Abinader dicen que revisarán el otorgamiento de la realización de este proyecto aeroportuario. Otra de las cosas que debemos de destacar en relación a las acciones que ha estado haciendo el presidente Medina es tenemos la imagen, muchachos, el decreto emitido de las pensiones alrededor de 267 y aumentos de otras. No quiero decir acá que esté ilegal ni que sea irregular. Lo que sí es un tanto sospechoso podríamos decir, estamos hablando de que si bien es cierto el presidente Medina aún es el presidente hasta el 16 de agosto hasta las 10 de la mañana cuando le entrega el presidente Luis Abinader hay que tener cierto cuidado con lo que se hace, porque estamos hablando de que usted le va a entregar a un gobierno nuevo todo lo que usted está haciendo a ley de días para salir de la gestión gubernamental. 267 pensiones y aumentos de otras, entre 10 mil y hasta 80 mil pesos. Cuando sacamos los cálculos es bien interesante lo que se da con todo este tema y en cuáles condiciones se pueden haber dado el aumento de estas pensiones y las nuevas personas que han ingresado a ser pensionadas. Una cosa que nos sorprende sobre esto es que generalmente todo lo que se hace en el gobierno es informado a través de los medios digitales, oficiales, a través del vocero de la presidencia y demás. Esto no ha sido así con este caso. Nosotros estamos bien pendientes, de hecho también este accionar va a ser revisado por el gobierno entrante, ya lo dijeron y hoy estamos a cinco, le quedan 11 días al gobierno del presidente Medina. Nuestra recomendación es que ya por lo menos en los últimos días lo maneje con un poco de delicadeza, con cuidado. Sabemos todos los escándalos que viene arrojando este gobierno, cosas como esa del Fomper, que salen a la luz pública y que están en nóminas y que la gente mucha no conoce y lo deja de lado porque no suenan, los medios no lo sacan a relucir. Pero cuando sale un impacto de decir que van a suspender una institución o que van a desintalar una institución como esta y que el director de la misma gana una cantidad de sueldo exagerada, esto le hace daño al gobierno. Por más que veamos, tú dices, pero bueno, qué poca equidad hay en la distribución de los salarios en el tren gubernamental para no irnos al sector privado, hablar de un sueldo como este. Esto va dañando aún más la imagen del presidente. Y decir que en estos 11 días, por Dios, nosotros esperamos ver que no hayan más aprobaciones un tanto dañadas o marcadas o nebulosas, oscuras o grises que saquen a la luz pública un comportamiento irregular en las mismas o en estas aprobaciones, en estas pensiones o en estas situaciones que se han estado dando los últimos días. Ya bastante entiendo yo que ha tenido el PLD, que ha tenido el presidente Medina, para que a una 10 días, dos semanas más o menos, se esté dando este tipo de comportamiento en el partido oficial. Otra de las cosas que queremos destacar es comunidades, saliendo ya de un tema y entrando en otro, a propósito de las comunidades que han quedado totalmente devastadas, como es el caso de Ato Mayor, señores. Comunidades totalmente incomunicadas, gente que ha perdido todo, todo en este fin de semana que pasó. Y no hemos visto, aquí también en San Francisco de Macorís, no hemos visto esa solidaridad, esa mano ayuda de, señores, si estuviéramos en tiempos electorales, si el llamado es a los candidatos, tanto los electos como los participantes en los comicios, no hemos visto esa solidaridad, esa mano amiga, esa ayuda que venden, que venden los candidatos en los tiempos de campaña, de que son los salvadores de los pueblos y de que son los que van a estar ahí con ellos. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde está Elidosa con sus aviones o helicópteros rescatando comunidades que están incomunicadas y llevando ayudas a tanta gente que lo necesita? Pero, asimismo, aquí en nuestro pueblo, hemos visto al presidente de la juventud del PRM, a Jason, hemos visto, bueno, sí creo que fue el fin de semana, pero aquí hay muchos, muchos políticos, aquí hay muchos funcionarios que brillan por su ausencia. Vimos a Mildred Sánchez también en conjunto trabajando con los bomberos y demás en esas comunidades necesitadas, pero muy escasos son los que han estado por allá, llegando a tanta gente que lo necesita en este momento. La solidaridad, la empatía, esa identificación con los males y las causas ajenas, no solo debe de ser en campañas o procesos electorales, y por eso es que la gente entendió que todo lo que se le dio o todo lo que se le da en campaña lo van a coger, pero van a votar por el que ellos entiendan, porque se han dado cuenta que no es ninguna solidaridad real, sino es buscando que le den un voto. Nos hubiera gustado ver u observar a todos los participantes en las elecciones pasadas, verlos en este fin de semana en las diferentes comunidades, no solo de San Francisco, sino del país completo, porque les damos seguimientos a las informaciones, y por eso decían, vamos a coger lo que nos den, pero vamos a votar por el otro, y quedó demostrado. Los proyectos políticos, personales o a nivel de partido, no solo deben de darse en un mes o dos, deben de estar ahí con la gente, a propósito de que ya los ciudadanos no son lo mismo que antes, que con la funda de arroz acostumbrada o con la caja acostumbrada, desde Joaquín Balaguer hasta Leónel Fernández e Hipólito Mejía, podemos decir, esas costumbres que tenía un pueblo ignorante y campesino, ya no se compra tan fácilmente la voluntad de los ciudadanos. Nos vamos a hacer o a demostrar que realmente nos interesa y que nos duele el pueblo, no solo por el voto, en el momento en que estemos en comicios. En momentos de pandemia, como meses de febrero, mayo y julio, veíamos desbordamientos de candidatos políticos dando ayudas a la gente. Se desaparecieron del mapa, no hay quien los vea. Son muy pocos. También debo destacar que veíamos a Vía Franklin, también por allá, en el sector de las comunidades como el Barrio Azul y demás. Pero ¿y los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros políticos? Muchas gracias.